El Ferrari F50 es el menos popular de las cuatro primeras generaciones de superautos modernos de la empresa. Todo el respeto y el asombro del mundo por el F40. Se encontró con el F50 en su debut, pero la marea cambió rápidamente cuando esta máquina fue probada por los críticos y los clientes de Ferrari que revelaron que este superauto estaba muy muy lejos de acercarse a lo que fue el F40. Aquí te traigo 9 datos curiosos sobre el F50, no para que te decepciones, sino para que entiendas por qué a muchos no les agradó. La producción se llevó a cabo en 1995 hasta 1997 con el chasis número 101919 A1107575. También se produjo un prototipo GT1 pero nunca se corrió, con un total de tres ejemplos realizados con su propia secuencia en números de chasis 001, 002 y 003. Motor V12 a 65 grados. El F50 lleva un V12 de 4,7 litros a aspiración natural, un gran salto del V8 biturbo del F40. La unidad era de hecho una versión civilizada del V12 de 3,5 litros que impulsaba el Ferrari 641 de F1 de 1990. La potencia era de 512 caballos, mientras que el par motor era de 347 libras-pies. Una transmisión manual de 6 velocidades le ayudaría a alcanzar los 100 kilómetros por hora desde una parada en 3,8 segundos hasta una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora. Fue creado en tiempos turbulentos. A principios de los 90, Ferrari estaba en una situación un poco complicada, a pesar de que el F40 había sido un éxito crítico. Ferrari no podía mantenerse a flote para siempre, y por si una desaceleración económica no fuera suficiente. El propio Enzo Ferrari había fallecido en 1988. Para mantenerse a flote, el fabricante italiano necesitaba un superdeportivo que pudiera seguir el linaje del F40. Pagar en efectivo no era una opción. Si bien muchos compradores de Ferrari pagan sus autos con efectivo, con este particular auto no era una opción. Ferrari siempre ha tenido una forma estricta en general para uno comprar un auto de ellos, pero cuando se trata de un auto limitado como un F50, las cosas se ponen un poco más difíciles. A Ferrari no solo le importaba la transacción, sino también quién iba a comprar el auto. Preguntas como, ¿qué Ferraris has tenido actualmente? ¿Cuántos Ferraris has vendido en tu vida y por cuánto? ¿Has corrido alguna vez algún Ferrari? ¿O planeas correr el F50? Si las preguntas eran satisfechas, para algunos de los altos mandos de Ferrari, tal vez su nombre hubiese podido estar en la lista de un posible poseedor de esta increíble máquina. Solo 4 Nero Daytonas Ferrari solo construyó 349 F50s y de estos modelos, solo 4 de ellos fueron pintados en Nero Daytona. Este es un color históricamente especial, y si tienes la oportunidad de configurar algún Ferrari con ese color, ten por seguro que te va a costar unos cientos de miles de dólares extras. El Techo Targa Un techo Targa es un estilo de carrocería de auto semi-convertible con un techo desmontable, y una barra antihuelco de ancho completo colocada detrás de los asientos. Esta fue una de las grandes innovaciones para este auto, un panel desmontable que ofrecía un autocrucero al aire libre para un disfrute completo. Un problema de peso crítico Este es el mayor problema del Ferrari F50, un V12 cuyo peso y falta de potencia, lo hicieron sentirse lento como una tortuga después de que muchos quedaron enamorados del V8 biturbo del F40, además de la pérdida de potencia del F40. El V12 atmosférico del F50 alcanza su pico de par a las 2.500 RPM más que el F40. Añade a esto, un engranaje alto y el F50 se sentía demasiado lento en comparación con el F40 y el McLaren F1. El aumento de peso del F50 era de más de 300 libras según cifras oficiales. Eso es más de 500 libras extras en comparación con las especificaciones de peso del F40. Motor obsoleto Este V12 sigue siendo una evolución de algunos motores clásicos de Ferrari de carreras V12, que cuando debutaron, eran auténticas maravillas de la ingeniería. A medida que el desplazamiento crecía a partir de los diminutos desplazamientos originales, que eran a menudo menos de 2 litros, lo que para un V12 era completamente inaudito entonces y ahora. Las levas cuádruples accionadas por cadena con lubricación del cárter seco, es un tipo de motor que todavía está en gran medida fuera de alcance de cualquier fabricante de automóviles tanto americano como asiático. Pero a medida que crecía el tamaño, este gran motor se hizo pesado y perdió su apetito por las revoluciones. Esto antes de la sincronización variable de válvulas. Pero el F50 tiene 5 válvulas por cilindro. El motor está optimizado para ir a toda velocidad, donde el auto siempre irá al menos a 128 km por hora en promedio. Por debajo de esta velocidad, el F50 fue una gran excepción. Es muy muy raro. El F50 es casi 4 veces más raro que el F40. Solo se fabricaron. 349 unidades es lo que lo hace aún más raro que el Ferrari Enzo. Sin embargo, los precios están por debajo de un F40. ¿Será por la apariencia o el legado? ¿O por algo más? Ver que Ferrari haya tirado la toalla con ese no fue algo bueno en su momento. El fracaso del F50 ayudó a definir lo que los compradores del mercado de superautos realmente querían. Como siempre dijo Enzo, construye uno menos de lo que piensas vender. Para el F40, esos fueron 399 unidades. Al principio, luego 600, luego 800, luego más de 1000. Para el F50, el interés se apagó por completo. ¡Gracias!